Fernando, se llevó a cabo la asamblea para tratar de memoria, balance general e inventario de la asociación. Sí, tal cual como habíamos informado y como estaba previsto, se llevó a cabo en nuestra sede la asamblea anual ordinaria que fuera prevista para el día viernes 6 de julio. Bueno, en primer lugar, se pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro querido presidente Miguel Ángel Precioso y de los socios fallecidos de la entidad. A continuación, se puso a consideración, se leyó la memoria del ejercicio ofenecido, se leyó el balance y la nota de la Comisión Revisora de Cuentas. El ejercicio fenecido, el ejercicio económico fenecido, pertenece al décimo primer ejercicio económico fenecido, arrojó un superave para la institución de 70.702,52 centavos. Bueno, esto también es importante remarcarlo después de todos los problemas que tuvieron y cuando fueron, de alguna manera, la postergación sufrida de esta asamblea. Esto a los asociados les permite tener un conocimiento cabal de cómo está la asociación. Correcto. Y como es, nosotros agradecemos a la fiscalía que con muy buena predisposición, ¿no es cierto?, al solicitarle los libros para realizar la asamblea, el tema de la postergación también, como es, se debió a eso, nosotros lo informamos en la asamblea, cuál había sido motivo, que la fiscalía tenía en su poder los libros que eran necesarios para realizar esta asamblea, bueno, con un buen espíritu colaboracionista de parte de la fiscalía, ¿no es cierto?, también para realizar esta asamblea. Bueno, se recuperaron esos libros y se pudo hacer el día viernes, como dijimos, la asamblea, bueno, para que todos los socios y gente, ¿no es cierto?, que habíamos invitado, que fue numeroso la cantidad de gente y gente de toda la comisión directiva, de dar conocimiento, ¿no es cierto?, a todas las actividades que realiza la institución durante todo el año. Bueno, fue importante también el aval de los socios a esta convocatoria, es decir, la presencia, como así también el reconocimiento a este superávit que tuvo la asociación. Sí, sí, como es, nosotros siempre es interesante contarnos, ¿no es cierto?, con los socios que son, ¿no es cierto?, o sea, a lo que se debe a la institución, la asociación. Y bueno, ya te vuelvo a repetir, el superávit en este ejercicio fenecido arrojó 70.702,52 centavos. Gracias. 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 Gracias.